INDIRECTO El número con uno de portátil Vero con la imagen Splinter Cell 3D A ver muchachos y señorita Alguien de aquí, levanten la mano al que le guste los Splinter Cell Solo jugué en celular Solo jugué el uno y no me gustaba tanto Tenía como dos escenarios que me gustaban ¿Por qué no te gusta el Splinter Cell? Supongo que es que por la época jugaba más Metal Gear Me atrapó más Metal Gear ¿Por qué salió después Splinter? Sí salió después pero era cuando estábamos en su auge Metal Gear A mi no me gusta más es por el estilo de juego Es como que muy muy estratégico No tiene mucha acción A la que yo estoy acostumbrada De lo que me gusta más Y realmente a mi no me llama mucho la atención Splinter Cell Y el de 3DS yo no lo he probado Entonces quién sabe qué tal Por eso les preguntaba ¿Por qué no te gusta Splinter Cell? ¿Por qué no te gusta Splinter Cell? No es tan rápido como estoy acostumbrado a jugar Si es mucho de pensar Metal Gear tampoco es rápido A mi tampoco me agradan mucho los Metal Gear Solid Reconozco la importancia que tiene Snake En el mundo de los videojuegos Gracias a que salió en Smash Bros Exacto Pero y la cuestión de la narrativa que tiene los juegos que están muy chidas Si es una narrativa Este... Es como el Metal Gear Solid 4 que es puro cinema Así como 3 minutos de juego Si pues finalmente Hideo Kojima Él lo ha dicho su pasión es el cine Pues... Se nota pero... Chido ¿No? Este... No, no sé Están muy lentos a mi manera de... Mi estilo de jugar No es tan pensante Bueno pues este... Esta semana tuve a bien el poder revisar el Sprinter Cell 3D Eh... Que no es otra cosa más que exactamente el mismo juego Que es Chow Story Que salió para PC si no... Si mal no recuerdo Creo que ese... Ese mismo está en... 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 En celular ¿No? Ese es el mismo Sí, sí está El que jugaste tú No, yo jugué con otros tres pero... Pero ese sí está el Chow Story Sí Bueno, este juego viene para... Para la consola portátil La nueva consola portátil de Nintendo Mmm... Pues... Yo... Yo siempre he dicho Este juego no es para mi O no es para ustedes En el momento en el que en la escena 1 Te acabaste las balas ¿No? O sea... Yo me agarro... Estoy acostumbrado que un First Person Shooter es eso Un First Person Shooter O bueno este no es First Eh... Pero es que es un juego de disparos Es un juego de disparos Y yo me acabo las balas Pero... Pues no... Este recupera un poco esa parte de Sprinter Cell Perdón De... Bueno si de Sprinter Cell Que a mucha gente le gusta que es como el sigilo Como el andar en las sombras El matar sin que te vean El andar este... Desde lejos matando a las personas Que en lo personal En una pantalla tan pequeña como la del 3DS Se me hizo... Nefasto Se me hizo complicadísimo Se me hizo imposible Eh... Para empezar Normalmente cuando juegas este tipo de juegos Valga la redundancia Tienen los dos sticks Y los dos sticks te sirven uno para caminar Y los otros para voltear Aquí... Pues quiten un stick Solamente vas a tener un stick Y el otro Vas a suplirlo con los botones El X, el Y, el B y el A Para poder voltear Para poder caminar Eh... Toda la parte de las armas De que... De que... De que la visión nocturna Que si va a ser con cuchillo Con metralleta Con silenciador Todo eso Lo vas poniendo con la pantalla táctil Eso está chido Porque incluso la pantalla táctil Te ayuda Para poder escanear cosas O sea, como si fuera con tus weas digitales Digo, como si fuera Porque obviamente no tiene esa tecnología Como si fueran tus weas digitales O escanear así con la... Con... Dejas presionado Y tomas una fotografía Y empiezas a... A revisar así El... Con la pantalla táctil Los detalles Mandas un mail Etcétera Está padre esa... Esa onda Ahora, el 3D Se ve muy bien Se ve muy fregón Sobre todo en los cinemas Pero volvemos a lo mismo Que habíamos dicho Del problema El gran problema Que nosotros veíamos en el 3D Es que no hay juegos pensados Para 3D todavía Exacto Estamos viendo solamente Que se ven muy bonitos Ya que llegue Pilotwins Por ejemplo No hay que probar Pilotwins Para ver si es cierto Que en ese sí están solucionando Ese asunto Y que no nada más es visual Splinter Cell es 100% visual Incluso a veces es complicado Porque resulta que Como tú estás viendo Las perspectivas en 3D No sabes si estás A la distancia en la que estás En lugar de ayudarte Te pierdes ¿No? Lo que se ve bien padre Son los mapas en 3D Casi que si sientes Que se salen de la pantalla Y los tienes acá Pero bueno Vuelvemos a lo mismo Es solamente visual Ahora, el juego no te ofrece Nada nuevo Nada distinto Si ya te acabaste el Chow Story Ya mejor ni lo agarres Mi recomendación Ya para irnos rápido Porque hay un montón de juegos Más adelante Es Nosotros Público No aficionado Al Splinter Cell Déjenlo pasar Así, que se vayan Ni siquiera una renta Vale la pena De hecho, es muy difícil Que te renten en portátiles Para la gente Que se clava un poco más En este tipo de juegos Es una opción Pero Volvemos a lo que ya habíamos Dicho antes Creo que este mercado Apenas está abriendo Y va a tener mucho más Más adelante Hoy en día Todo está muy verde Si lo compran Si lo prueban Es bajo la responsabilidad De eso De que solo se va a ver bonito Y no le está ofreciendo Nada más en la 3D Y yo creo que Este mismo juego Un Tom Clancy Sea cual sea Más adelante Puede tener Muchas Muchas cosas buenas A partir del 3D Pero ahorita Está muy verde la falta Entonces Mejor Absténganse Aparte no está nada barato Cuesta Aquí en México Cuesta 800 pesos El juego Cosa que pues Merma Merma Para comprar Con 800 pesos Te compras Los sims medieval O dos de los sims Hay unos de 400 pesos Por ejemplo Ahí está El de mascotas El de expansión de mascotas Nintendogs Nintendogs y cats Porque aparte trae cats Este es uno de los Nominado por uno de los Títulos de nombres Más estúpidos que escuchan Nintendogs Y cats Perdón No funciona Por favor Los que siguen El juego que sigue compadre ¿Cuál juego sí? No sé ¿Cuál quieres? ¿Cuál quieres?